¿Cuál es el legado que tú deseas ver, percibir en 5 años y en 5 años? ¿A 10 años para ti y el 5 a 10 años para tu familia o tus hijos si en caso los tuvieras? Reflexiona solamente. Este proceso de enseñarles a tener salud física, claro que para eso tengo que tener salud física, enseñarles y vivir en este estado de salud financiera, libertad financiera, viajar, disfrutar, conocer nuevos lugares, disfrutar nuevas cosas y claro, vivir en un estado de salud emocional. Claro que si yo junto todo esto, hablamos de personas realmente exitosas. Mi pregunto, ¿deseas tú también esto? Sí, 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 sí. Yo entendí como empleado, como empleado, como la parte médica, que realmente que si yo trabajaba relativamente, en este caso, 8 horas y quería tener buenas ganancias, pues tendría que ganar 8 horas y caso para ello tendría que invertir trabajo y tiempo. Pero la parte económica no estaba de repente también, porque si le dedicaba 8 horas, pero hoy el sueldo mínimo es tanto, pudiera tener de repente circunstancias, ganar un poquito más, pero tendría que estar esclavizado a cierto tiempo, a cierto horario. Que al principio no me costaba ningún conflicto, pero llega un momento en tu vida, no sé ustedes, llega un momento en tu vida que como que ya empieza a ser pesado, empieza a ser complicado y empiezan a tener un hijo, dos hijos o más gastos y entonces ya un sueldo fijo no es suficiente y necesitamos generar más. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Pues trabajamos más y queremos más dinero, pues trabajamos más, dedicamos más tiempos al trabajo y en este caso podremos entonces tener más trabajo y más tiempo. Pero eso es sacrificar familias, ¿sí o no? Pues simplemente lo que hacemos es cambiar, en este negocio es cambiar hábitos, cambiar mentalidades, cambiar formas, cambiar realmente crecimientos en la parte de crear abundancia y realmente manifestarlo en la parte de salud. Claro que dentro de nuestra empresa Bio4 lo que manejamos y avala todavía este crecimiento es esta ciencia que se llama medicina biofísica, una ciencia que no encontrarás en ninguna parte en el mundo, que todavía es más cañón. Esta parte de ciencia es esta ciencia donde te ayuda a entender al ser humano de forma integral, mental, emocional y física, pero aplica ciertas leyes de la física a la parte biológica. También es importante mencionarte que tenemos nuestros propios productos, tenemos nuestra propia materia prima allá en Inar, en Tapalpa, nosotros producimos nuestra materia que todavía facilita que lo que estás consumiendo tú, hablamos de la calidad. No solamente hay gente que compramos y no verificamos calidad, lo que si hacemos es a nosotros de productores garantizamos que la calidad de nuestros productos sean de excelencia. Y claro, te decía, lo que hacemos simplemente en la parte de negocio es cambiar hábitos, no solamente el cambio de hábitos en la parte mental, sino en la parte física. De esto es lo que voy a explicarte en qué se trata nuestro negocio. Entonces, si tú estás acostumbrado a consumir pasta dental, que no es que estemos acostumbrados, sino que es parte de nuestro estado de salud, el lavar la ropa, el lavar los dientes, el ponerte cremita. Lo único que te pedimos en vez de utilizar productos que van a afectar a la parte del medio ambiente, que van a realmente no sanar tu cuerpo, lo que buscamos es que mejor cambies a productos que sí van a ayudar a mejorarte y van a mejorar las condiciones de tu familia. Van a evitar complicar la ecología y que realmente estaríamos ayudando a la parte del mundo a hacer un mundo diferente. Y por recomendar o por consumir estos nutrientes, nuestra empresa relativamente te va a pagar con unas buenas ganancias. Por ejemplo, estás tú, por las primeras personas que tienes en tu organización, la empresa a ti te pagaría el 10% de lo que ellos consuman por sentirse mejor, por verse mejor, por bajar ese abdomen, por tener un cuerpo más sano, por tener un mejor aspecto. Por cambiar la piel, por cambiar la piel, por tener estos beneficios para ellos y su familia que estaban deshidratados, que no comían, que no aprendían. Y al empezar a tomar nuestros productos y nutrirse, empezamos a ver resultados muy importantes en ellos. Entonces, por simplemente tener este autoconsumo, empresa te pagaría a ti el 10%, en segundo nivel te pagaría el 10% de las personas que también ellos te están invitando, y en tercer nivel te pagaría el 15%. Si te plantean cuestiones de negocios, ¿dónde te convendría más que fuera el 15%? ¿En el primer nivel o ahí donde está en el tercer nivel? ¿Por qué? Porque simplemente hay más gente ahí. Y eso es importante entender en la parte de nuestra empresa, claro, que eso serán manifestaciones o generaciones de dinero de manera muy importante. Esto ya si en parte práctica estamos hablando que si tenemos 5 personas, en tu primer nivel te estarían pagando 588 por cada una de ellas. Entonces, si tendríamos en este 25 personas, tendríamos 2.937, si tuviéramos 3 personas estaríamos hablando de, en este caso, el tercer nivel, el 15% y estamos hablando de 125 personas, 22.062 pesos. Mi pregunta es esto, si esto llegara a tu vida quincenalmente, si sumo todo esto, hablaríamos de 25.582, solamente como beneficio de que tú estás ayudando a una persona a que busque la mejor forma en sí mismo. No estoy vendiendo producto, ojo, no estoy buscando personas para vender producto, solamente estoy ayudando a una persona que se sienta mejor y su familia, nada más. Ella consume su familia, ella busca a otra persona que esté queriendo sentirse mucho mejor. No estoy queriendo vender producto, solamente buscando la mejor forma que esta persona cambie su estado mental, su estado emocional, su estado físico y con ello tenga resultados. Ante esa situación, si tú sigues buscando o recomendando, o ya hay veces que ya llega un momento que de acuerdo a tu capacidad de entrenamiento y una buena preparación, ya no sea que tú busques, sino que las personas ya vengan a buscarte tanto por Face, por WhatsApp, o fue la recomendada, la recomendada, ¿por qué? Porque notaron tus cambios, vieron tus testimonios, vieron cómo estabas y el cómo estás y a partir de esto digan, oye, pues cómo le estás haciendo, pues quieres saber mi secreto, pues déjate explico cuál es y la forma que he hecho para realmente hacer este éxito. Y por eso la empresa te va a pagar por diferentes niveles que tú llegas, defiende a cómo sigas compartiendo esta información y sigas ayudando a más gente a sentirse bien, a verse bien, a vivir en este estado de plenitud y abundancia. Bueno, hay un primer nivel que se llama Ruzi, hay un segundo nivel, Tesla, Quebran, Volta, Galileo, Diamante Vitruvi, Diamante Da Vinci y Diamante Accionista. Literalmente esto es ganas de todo lo que genere la empresa. El siguiente bono que para mí es importante es este reconocimiento por tener tres líneas, Ruzis, en este caso ya llegas, bueno, en este caso ya vamos a cuatro líneas, en este caso Volta, y el primer premio, primer bono se llama un Kia Rio, y esto es simplemente por reconocimiento de la empresa, por mantener este liderazgo, por mantener esta fuerza, empresa te da este carro por reconocimiento, y si tú realmente sigues manteniendo este nivel, sigues teniendo esta fuerza, este carro a los dos años se te entrega fractura, y se te entrega a otro, yo he visto que otras empresas te quitan y te cambian el carro, y hacen esto, no, aquí este carro es tuyo, y el siguiente año si sigues manteniendo, si sigues manteniendo este nivel, va al siguiente carro, si sigues manteniendo el nivel, sigue el carro, pero claro, lo ideal es que te vayas por el siguiente nivel, que sería un carro ya de más categoría en este aspecto, que sería un Mercedes, un BMW, un Audi, por insisto, tener ya, por ejemplo, seis líneas, seis personas, que estén moviendo los volúmenes fuertes, y teniendo este crecimiento, este desarrollo y esta fuerza con esta energía, y literalmente otra vez, cada dos años cambiando carro, entregándote factura. Esto es parte de los beneficios que tendríamos simplemente de seguir buscando, y que realmente esto sea parte de tu crecimiento, que sea parte de tus logros, y claro, el siguiente bono que sería irnos al extranjero, dos personas con todos los gastos pagados, que esto sería también muy importante, mientras sigas manteniendo otra vez cada dos años, otra vez este viaje como parte de este reconocimiento por estos niveles. Y claro, la siguiente parte que sería ser diamante accionista, y tener realmente las ganancias como empresa. Mi invitación es realmente a que te crees, y te crees una persona de éxito, una persona emprendedora, una persona próspera, y este es el proyecto de Bio4. Muchas gracias. Gracias.